Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver ¿Quién es? Soy yo Aquí Esta tarde ¿Por qué? Confía a la señora que quiere El padre Vete, olvida que yo En su casa No te da la vuelta ¡Está más bien! Vete, olvida que sí No te conociste Y no te voy a hablar Olvida de todo lo que tú para esto tienes más peligro En busca de emociones un día por día En busca de emociones un día por día En el cubrimos Y no te voy a hablar de todo lo que tú para ti En la canción de abrir ¡Una canción! 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 Ya es tarde, muy bien, y ahora soy yo la que quiere estar sin mí. No hay ninguna reche, te olvidas y no te olvidas, mi cara, te olvidas y canta. No te cuide con mi piel. No te olvidas, mi hijito, que me conociste y no te sorprendas, que tú para eso tienes experiencia. Vete a la casa del Nanga, y ahora quedaste, te vuelvo y vuelve. Con el que tiene compasión. No te cuide con mi piel, que el Nanga te aguanta, te habla y te dice que ya va a pasar. Yo no sabía qué te hacer. Sabes, la de la escuela, tengo un tiempo de tener que ya me perdonan. Olvídate todo lo que yo para eso. Tengo experiencia.